Me reflejo en busca de alimento, dejo un muro en mis espaldas, el comienzo del derrumbe y en mis puñones lloran las boleras de la lástima. Yo sobre muero porque vivir se me hizo imposible, repaso el gento de antes de esta guerra y la misma que vomita. No sé quién sos, ya, ya ni te recuerdo. Y ya no rezo, antes rezaba siempre, ya no rezo, el alzado de opuesto pegó la nada de la esquina de las hostias y ya no quiero siquiera un hombre, siquiera un hombre. Comienzo a no bañarme porque practico el olor, soy el sudaca que confundieron con este hijo, comiendo de la tierra porque en mi patria el sustento se hizo hielo. Y ya no rezo, antes rezaba siempre, ya no rezo, el alzado de opuesto pegó la nada en la esquina de las hostias y ya no quiero, siquiera un hombre, siquiera un hombre. Y ya no rezo, antes rezaba siempre, ya no rezo, el alzado de opuesto pegó la nada en la esquina de las hostias y ya no quiero, siquiera un hombre, siquiera un hombre.